Una de las técnicas de ejercitación acompañado de destreza y música lo es el ballet. Las clases para aprenderlo y practicarlo están en el Complejo Cultural y Deportivo Chignahuapan. Para hablar de este tema, nos amplía la información la maestra de ballet, Aletze Curi Barrios. Claro que sí, pues bueno, estoy ahorita impartiendo las clases de ballet los lunes y los miércoles de 4 a 5 y de 5 a 6. Todavía no llega ningún grupo de niñitas de 5 a 6, pero bueno, las estamos esperando, esperemos que se animen pronto. ¿Qué es el ballet? Bueno, el ballet es una danza donde se trabaja mucho todo lo que es la psicomotricidad, equilibrio, fuerza, que realmente la danza es la principal base de todas las artes y pues bueno, el ballet es la herramienta más fuerte para los pequeñitos en cuestión de psicomotricidad, de elasticidad, de coordinación, también trabajar lo que es ante un público y pues tener una seguridad, ¿no? Su autoestima, es el desarrollo, también el oído, la música y pues realmente engloba todo. Es muy bonita, el detalle es que tiene que ser de mucha constancia, realmente el ballet es de mucho virtuosismo, de mucha elegancia, de tener una súper elasticidad, todo se puede, todo se logra solamente que es a base de mucha disciplina y de mucha constancia. Pues realmente tener las ganas, las ganas, el interés, perdón, se me olvidaba decirles que bueno, que a partir de los cuatro años, si es más pequeña, tiene que venir a prueba primordialmente para que no llore y de hacer las cosas, pero de ahí realmente es las ganas que tengan de hacerlo y que quieran aprender. Realmente hay mucho talento, realmente hay mucho potencial, solamente hay que canalizarlo y enseñárselos. Algo que en el cual yo también de alguna manera dialogo mucho con los papás o hasta cierto punto se desanima uno, es porque no son constantes. Cualquier disciplina, como siempre lo he dicho, cualquier deporte tiene que ser una constancia, tienen que permanecer durante un tiempo para que se vea un logro. No se puede ver un avance en un mes o en 15 días o en 20 días, se tiene que ver un logro mínimo en unos 6 meses, pero bueno, estoy hablando del ballet porque se trabaja elasticidad, fuerza, flexibilidad, el empezar a trabajar en puntas, el empezar a trabajar la técnica, las vueltas, entonces son muchas cosas que se trabaja, así sea taekwondo, fútbol, pintura, ajedrez, música, solamente sí les pido que sea de mucha constancia, por favor, para que se vea un resultado y es una disciplina. Y ahorita pues realmente a los jóvenes, a todos los niños hay que impulsarlos con algún deporte o algo artístico, porque lamentablemente siempre están en el celular y pues ya no hay una actividad como antes. Así es, la invitación está abierta, nos encontramos aquí en el Polideportivo los lunes y los miércoles de 4 a 5, de 5 a 6, ahorita esperando el grupo de las 5, pero mientras pueden estar todos en el grupo de las 4 para empezarlos a canalizar. Recuerden que el arte es algo muy padre y el arte es cultura, entonces esperamos que se una más gente, más personas, obviamente pues más princesas y también niños, porque es un tabú, realmente la danza es para hombres y para mujeres, entonces los invitamos a que asistan para que puedan venir a bailar.